Hola amigos de mi rincón del maragato gastronómico, un canal de youtube que está para disfrutar de la gastronomía y de mi compañía. Espero que le deis a me gusta a todas las recetas y que si no estéis suscritos os suscribáis a mi canal. El chorizo y los huevos van a ser los protagonistas de la receta de hoy. Chorizo de león, riquísimo, no vais a encontrar un chorizo más rico en toda la península ibérica. Y los huevos, un alimento proteínico que va fenomenal. Dentro de la receta pues también tienen diferentes verduritas y los guisantes, algo curioso y también muy nutritivo. El plato que voy a realizar viene muy bien para un día después de haber estado de fiesta. Siempre se tiene mucha hambre, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que es un plato contundente que nos va a llenar el estómago y nos va a saciar estupendamente. El nombre es huevos al plato, pero bueno, también se llama en algunas otras zonas de España como huevos a la flamenca. Es una receta que le tengo mucho cariño porque desde pequeño mi padre pues me la enseñó y la verdad es que es sencillo de realizar y se le puede añadir pues otros ingredientes que sean de la grada de cada uno. Por tanto, preparar vuestros chorizos de león, riquísimos. Y aquí comenzamos con la receta de hoy. Huevos al plato. Bueno, pues teniendo todos los ingredientes preparados, comenzamos ya con la receta. Ponemos a hervir agua abundante y cuando entre en ebullición echaremos los guisantes congelados. Los mantendremos en cocción unos 10 minutos. En este momento pelaremos las patatas y las cortaremos en pequeños daditos. Ahora calentamos aceite abundante de girasol y de oliva, chascamos tres dientes de ajo y los metemos en la sartén para que empiecen a sofreírse. Asimismo, añadimos las patatas ya peladas y cortadas en dados y comenzaremos a freírlas. Vamos a tardar alrededor de unos 10 minutos más o menos. Las colocamos bien en la superficie de la sartén para que queden doraditas por todas las partes y ricas en su interior. Vamos a aprovechar mientras tanto para cortar las verduritas en trozos pequeñitos y una vez que ya se han terminado de freír las patatas, las vamos a apartar en un papel absorbente, igual que los guisantes que ya estarán cocidos y entonces procedemos a escurrirlos. Vamos a empezar ahora ya con las carnes. En una sartén, sin nada de aceite, echamos los taquitos de chorizo en trozos pequeños para que se desgrase bien. En la sartén lo vamos removiendo y ahora a continuación vamos a añadirle el jamón serrano, también en taquitos y en trozos pequeños. Este procedimiento tiene dos funciones. Primero que el chorizo y el jamón cojan la textura interesante y que desgracen un poco. Luego apartaremos el chorizo y el jamón de la sartén y empezaremos a agregar las verduras. Primero el puerro, luego los pimientos y finalmente los champiñones. Momento en el cual vamos a salar un poco para que todo tenga bien de sabor. Ahora, después de freírse, vamos a añadirle tres cucharaditas del tomate frito casero a la mezcla y lo vamos a remover de forma y manera que tenga ya un aspecto homogéneo y quede todo perfectamente sofreído. Bueno, pues es el momento de coger una marmita de barro, de pereruela o de jimene de jamud y empezar a colocar las diferentes capas. Primero una capa del tomate casero natural. A continuación echamos ya las patatas fritas. Agregamos de nuevo un poco de tomate y luego le ponemos la capa de los guisantes. A continuación ya le echamos las verduras por encima tapando y el paso siguiente los trozos de chorizo y jamón bien fritos. Y lo tapamos con otra capa de tomate. Ahora le vamos a añadir, para darle un poco de gusto, unas lonchitas muy, muy finas de jamón serrano sobre ya el tomate frito. Y haciendo un waking para cada uno de los huevos, los cascaremos y los pondremos ya encima de todo. Es importante que no se nos rompan los huevos, porque ahora ya lo vamos a introducir en el horno, precalentado a 220 grados unos 15 minutos. Y lo vamos a tener pues más o menos unos 5 minutos. Es interesante que observemos el cuajado de los huevos, para que no se nos pase demasiado, preferiblemente quedarnos un poco cortos y así quedará delicioso. Fijaros cómo han quedado estos ya, después de 5 minutos, ha quedado cuajada la clara y la yema en su punto. Y ya están listos para retirarlos del horno. Ahora pues bueno, como toque final, podemos espolvorear todo con un poco de queso rallado y acompañarlo en la mesa con una ensalada rica de lechuga y zanahoria. Fijaros el aspecto para comerlo, que no es otro que una maravilla. Bueno, pues ahora ya, a comerlo y disfrutarlo. Si os ha gustado mi receta, dadle a me gusta y hasta la próxima receta, amigos. Gracias. Gracias.